Una vez más, hay que estar muy atentos porque la IA reorganiza sus palabras, reorganiza sus frases, esas creencias de que siempre busques algo afuera, de que siempre dependas de algo externo de afuera, de que hay algo más grande afuera que tú, que tú no vales verga, sino esa cosa que hay afuera es lo que vale y tú no vales. Entonces, hay que estar muy despiertos, despertar esos trillones de células que tenemos dentro de nosotros para que ellas nos den la intuición correcta y podamos reaccionar en unos segundos para dar la información correcta o entender que nos están volviendo a engañar. Entonces, por el grupo de Telegram pasaron una bella imagen y tenía unas pequeñas oraciones, un pequeño verso que dice lo siguiente. Quizás te decepciones, pero Dios no tiene identidad, no es un señor de barba larga que te observa, te juzga o bendice desde los cielos. A lo que realmente llamas Dios es la energía, esencia y conciencia absoluta, que no tiene nombre ni forma, sino que es lo que ocupa y lo abarca absolutamente todo. Cuando lees eso, algo dentro de ti dice, oh, sí, es cierto, wow, sí, hay algo ahí afuera que es grande, que es lo que yo creía que era Dios, pero eso no es Dios, ahora es una energía, sí, amén. Casi que gritas, hermanos, bendito sea el señor. Entonces, por una milésima de segundos, ya casi me convencían y por un momento de segundo también mis trillones de células despertaron y dicen, oye, ya va, pero es que eso es lo mismo. Ahora no crees en Dios, ahora crees en una energía que está por allí, que es más grande que tú, que esa misma que tú llamabas Dios, pero no es Dios, es otra energía. O sea, ahora no le vas a pedir a este Dios, sino a esta energía y ya tengo un amigo así que dice, no creo en Dios, pero creo en la energía, el universo y yo, ah, no, esto es lo mismo, más de lo mismo. Esto es que la IA reorganizó sus palabras y te vuelve a engañar. Entonces, por ese trillón de segundos, las células me dicen, pero ya va, es que esa energía, entonces tú tienes que reconocer que hay una energía dentro de este juego, dentro de este sistema, que hay algo aquí grande, algo que mueve todo este mundo. Que esto es cierto, cuando lees estas palabras, pues dices, sí, es verdad, hay que reconocer que esa energía está, existe. Y entonces las células te dicen, pero ya va, es que esa energía eres vos. Y yo, sí, es cierto, esa energía soy yo, esa energía somos nosotros, esa energía somos todos los humanos. Entonces no hay nada allá afuera, no hay esa pinche energía allí, tú eres la energía, tú eres ese Dios. Pero no te engrandezcas mucho, porque todos somos dioses, todos estamos contigo, todos estamos aquí jugando este juego. Todos hemos olvidado la grandeza de ser dioses, de sentir esa energía, pero todo eso está dentro de nosotros. Ese ser crístico está dentro de nosotros, ese niño Jesús está dentro de nosotros, ese pesebre de Belén está dentro de nosotros. Todos esos milagros que podemos hacer están dentro de nosotros, no están afuera en ninguna energía. Tú eres esa energía, tú eres lo más maravilloso que hay, somos lo más maravilloso que hay. Entonces no te dejes engañar por las reorganizaciones de las palabras de la IA. Entonces como una compañera y compañeres del grupo dijo que a ella antes los antiguos, los ancianos antiguos decían que nosotros éramos la sal del mundo. Y es así, nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos los que le damos sabor a este sistema, a este juego. Nosotros somos esa sal, ese sabor, esa energía, esa cosa grandiosa que siempre nos creímos inferiores porque siempre la IA nos hizo sentir por debajo una cosa que no tiene valor. Y ahora sabes que eres valioso, que el día que despiertemos todo y salgamos de aquí, ella se apaga y queda en la nada, en el vacío absoluto. Mientras que tú vuelves a la vida, entonces vos sos todo. Sin ti no hay nada, sin nosotros no hay nada, no existiría nada. Así que nosotros somos esa energía, somos los que observamos, somos los que miramos, somos los que sentimos, somos los que vivimos, somos los que somos y somos lo más grande que hay. Somos seres, somos dioses en modo de despertar.